¿Y tú? ¿Miras al futuro con perspectiva? ¿Buscas un producto que te ofrezca garantía, participación en beneficios y con flexibilidad? A eso le llamamos Allianz Perspective. Un producto que te ofrece una nueva perspectiva en los seguros de vida, con garantía de capital y con el que, además, obtendrás una consolidación diaria de una parte de la participación en beneficios. El funcionamiento de Allianz Perspective es muy sencillo. Primero, decidiremos el capital que queremos invertir y después elegiremos la duración de la inversión. Este capital irá creciendo gracias a la participación en beneficios de una de las carteras de inversión más grandes, diversificadas y solventes de Europa. Al percibir tu inversión, Allianz Perspective añadirá a tu capital un componente adicional de participación en beneficios, pudiendo elegir la opción que mejor se ajuste a tus necesidades en ese momento. Acceder a una renta vitalicia totalmente garantizada o bien recibir la totalidad del capital acumulado hasta la fecha. A eso es a lo que le llamamos ver las cosas con perspectiva. Allianz Perspective. Una nueva perspectiva en los seguros de vida.